Música Muy buenos días. Estamos a miércoles mirando por el espejo retrovisor, tomando la imagen que nos dejó Abraham en el mensaje del domingo pasado en la Iglesia Revive, de un coche en el que vamos conduciendo el coche de nuestra vida, y él nos hacía reflexionar sobre el pasado, dejando atrás el pasado, pero mirar hacia adelante. Ahora, mirar hacia atrás es mirar por el espejo retrovisor, mirar hacia adelante es mirar a través del parabrisa para enfrentar el futuro y avanzar en nuestra vida. Pero es importante que sepamos mirar por ese espejo retrovisor. No necesitamos todo el tiempo estar mirando por ese espejo retrovisor. Miramos por el parabrisa para avanzar en la vida cristiana. Pero de cuando en cuando reconocemos que las cosas que hemos dejado atrás marcan nuestro presente e influyen en nuestra manera de vivir el hoy. Y aunque no podemos cambiar las cosas del pasado, sí podemos cambiar su significado y la forma en que trabajan y afectan nuestro presente. De allí que hemos tomado estos días en nuestro devocional, al cerrar el año 2022 y enfrentar el 2023, para hacer un repaso ya sea del año pasado o de nuestra vida, y de esta manera sacar toda la ventaja posible, tal vez de cosas que en realidad nos han estado frenando. Por eso es importante aprender a mirar debajo de la superficie. Nuestra vida a veces es como un témpano de hielo de esos que flotan en el océano. Tú puedes ver un témpano de hielo con una cúspide que está sobre el agua muy pequeña, pero debajo hay una cantidad mucho mayor que es invisible a los ojos. Y eso es lo que suele suceder en nuestras vidas. Nuestro pasado pesa demasiado e influye en nuestra presente manera de vivir. ¿Cómo miras debajo de la superficie de tu vida? ¿Cómo miras el pasado? ¿Podrías decir que te es fácil identificar lo que sientes en tu ser interior? Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 11, vemos al Señor Jesucristo llorando ante la muerte de su amigo Lázaro. Se conmueve al ver el llanto de sus hermanas y de los amigos que estaban allí. Y nos dice la Escritura, Jesús lloró. Más tarde en Lucas 19, 41, se nos dice que el Señor lloró sobre Jerusalén. Jesús podía identificar los sentimientos que había en su ser interior. Pero, por otro lado, ¿estás dispuesto a explorar partes que antes no conocías o que no las querías aceptar y permitir a Cristo que las transforme más plenamente? Si tú miras, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, vas a ver a Pablo reflexionando sobre su ser interior y esa lucha interna que él enfrentaba. Luego, escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5 en adelante, un texto verdaderamente extraordinario. Y dice el apóstol Pablo allí lo siguiente, «Haced morir lo que hay de mundano en vosotros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje obsceno. No os mintáis unos a otros, ya que os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras y os habéis revestido de la nueva naturaleza». Hay que aprender a mirar debajo de la superficie, identificar aquellas cosas que no queremos identificar y permitir que Cristo las transforme. Están allí en el pasado, a lo mejor reaparecen de vez en cuando, cuando somos sometidos a alguna prueba o alguna dificultad. Pero es importante que aprendamos a reflexionar sobre ellas y permitir al Espíritu de Cristo transformarlas y cambiarlas. En tercer lugar, quiero hacerte otra pregunta. ¿Disfrutas de estar a solas con el Señor en quieta meditación contigo mismo y en la presencia del Señor? En Marcos 1.35 nos dice que el Señor Jesús salía muy temprano para orar y pasar tiempo a solas con Dios. Lucas 6.12 también nos lo dice. El Señor buscaba momentos de soledad y de inquietud para estar juntos con su Padre. Allí Él examinaba su corazón, la voluntad de Dios para su vida. Decidía en oración a quienes escoger para el ministerio. ¿Tomas un tiempo para estar a solas con Dios cada día de tu vida? En cuarto lugar, puedes hablar con toda libertad de tus emociones, de tus alegrías, de tus penas, incluso aquellas partes más secretas de tu vida. El Salmo 22, por ejemplo, hace un repaso extraordinario de la mirada que el salmista hace sobre sí mismo, sobre sus enemigos, sobre sus amigos, sobre sus conocidos y también sobre su relación con Dios. En Proverbios capítulo 5, versículo 18, leemos, Esto tiene que ver con la sexualidad en nuestras vidas, un tema que habitualmente no tocamos. Pero, ¿puedes mirar estos aspectos de tu vida en la presencia del Señor y hacerlo con libertad, sabiendo que Dios vela también sobre cada aspecto de tu vida? En quinto lugar, ¿eres capaz de experimentar y enfrentar la ira de una manera que te lleve al crecimiento personal y ayudar al crecimiento de los que están a tu alrededor? En Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, el apóstol Pablo habla acerca de la ira y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no mintáis, no uséis palabras deshonestas, hablad la verdad y todas estas cosas tienen que ver con una manera de vivir diferente. Soy sincero, eres sincero contigo mismo y con tus seres queridos, sobre tus sentimientos, sobre tus creencias, sobre tus dudas, sobre tus penas, tus heridas, aquellas que has sufrido y que están bajo la superficie de tu vida. El Salmo 73, por ejemplo, es un Salmo donde el salmista se examina y habla acerca de las dudas que afectaron su fe y estuvieron a punto de hundirle en la incredulidad. Sin embargo, finalmente entra en el santuario de Dios y dice, Señor, allí pude ver las cosas tal como son y pude descubrir que Tú siempre estás conmigo. Otro que hizo un ejercicio profundo acerca de su pasado y de su ser interior fue Jeremías. En el capítulo 20, versículos 7 a 18, el Señor habla con el Señor y le dice, Señor, me sedujiste y fui seducido. Incluso llega un momento en el que maldice su nacimiento, pero luego se levanta para entender que Dios tenía un propósito para su vida. Necesitamos enfrentarnos con nosotros mismos. Necesitamos mirar el pasado, los momentos buenos, los momentos generosos, los momentos perdidos, los momentos decisivos y los momentos dolorosos. Todos esos momentos de nuestro pasado hacen quien somos hoy nosotros. Y cuando tú te enfrentas a esa realidad, tienes que aprender a quebrar con el poder del pasado en tu vida. Resuelve los conflictos de una manera respetuosa, directa y clara. Y no como probablemente aprendiste de tu familia cuando eras chico, cuando sufrías humillaciones dolorosas, cuando los problemas se barrían debajo de la alfombra, cuando las tensiones escalaban, cuando se acudía a un tercero en lugar de acudir directamente a la persona implicada. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Dios nos habla acerca de esto y nos dice que tenemos que ir a las personas para arreglar los conflictos. ¿Cómo quebrar el poder del pasado? Abordar deliberadamente esos acontecimientos estrevecedores que conforman hoy tu presente, tales como la muerte de un ser querido, de un miembro de la familia, un embarazo inesperado, un divorcio, una adicción, un desastre financiero de grandes proporciones que han dejado una huella, una marca en tu vida. En Génesis 50, José trata esto con sus hermanos y les dice, no me enviasteis vosotros aquí, Dios me envió delante de vosotros. En el Salmo 51, vemos a David también resolviendo estas situaciones de una manera extraordinaria ante las personas y ante Dios. En tercer lugar, eres capaz de agradecerle a Dios todas tus experiencias pasadas al ver cómo Él las ha usado para moldearte singularmente y hacer hoy la persona que eres. Génesis 50 nos da un ejemplo de esto, cómo José trata el asunto con sus hermanos que le vienen a pedir perdón. Pero luego tenemos el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a sus propósitos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, querido, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para ti y tienes que aprender a ver a Dios obrando en el pasado para hacer de ti lo que eres en el presente. Puedes ver cómo han sido transmitidos a través de tu familia ciertos pecados generacionales en la historia de la familia, incluidos fallas de carácter, mentiras, secretos, formas de enfrentar el dolor y tendencias insanas para relacionarte con otras personas. Cuando uno mira, por ejemplo, el Génesis y ve la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, puede descubrir cómo se van repitiendo patrones de mentira en la vida de los padres, los hijos y los nietos, al punto tal que Jacob, que miente a su padre, miente a su hermano, luego es engañado por sus hijos y cosecha la semilla que él mismo sembró en su hogar, en su familia. ¿Puede haber algo de esto en tu vida? Estás repitiendo los patrones que tus padres te enseñaron. Hay que romper con eso para que puedas experimentar la libertad, el perdón y la vida que Dios quiere traer para ti. Estas cosas se aprenden en familia y a veces no nos damos cuenta de ellas. Por ejemplo, la necesidad de la aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo. La palabra de Dios nos habla de esto. Pablo escribe a los gálatas y dice en el capítulo 1, versículo 10, que él no necesitó la aprobación de los demás porque tenía la aprobación de Dios. Claro, porque asumía la responsabilidad y el hecho de que Dios era soberano sobre su vida en lugar de vivir culpando a otros. ¿Has vivido así? Pues yo te invito a que en esta mañana acabes con eso, confiesa ese pecado, renuncia a ese pasado que te ata y una vez que has echado esa mirada por ese espejo retrovisor, ahora mira hacia adelante, mira por ese parabrisas hacia la meta a la que el Señor te llama, una meta de paz, de bendición, de perdón, de libertad, una meta de una vida que se vive para la gloria de Dios y mañana vamos a reflexionar sobre esto. Mientras tanto, mantente bendecible y recuerda que lo que te deleita te dirige. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!